Una parte de mí te persigue aunque sé que no estás Ya por mí una parte de ti forma parte de ti y con ella sabe convivir Porque nos evitamos, no hablamos tú ni yo En un huracán estamos, no hallamos solución Dime cuántas veces, demasiadas veces He pedido yo a ti, a mí lo que te doy Toda mi ternura contra tus locuras No te bastan aún, no te sirven aún Dímelo tú El silencio se ve y esa parte de mí se me va Más de ti Y me quedo yo así Con esa otra mitad No sabes si fui ¿Qué harán? ¿Qué harán tus atrasos? Tus brazos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dime cuántas veces, demasiadas veces He pedido yo a ti, a mí lo que te doy Tantas ocasiones, cuantas decisiones Y la certeza que tú me entendieras aún Ahora que te pierdo, comprendo, ¿quién es quién? Dime cuántas veces, demasiadas veces Cuánto me equivoqué, dime al menos por qué Dame algo de tiempo, ese es el derecho ¿Qué le puede quedar a esa parte de mí? Una parte de mí ¿Qué le puede quedar a esa parte de mí? ¿Qué le puede quedar a esa parte de mí?